En el vídeo de hoy vais a ver cómo construimos un escape desde cero de titanio al RX-7. Es una completa locura de vídeo, así que disfrutadlo. Y por aquí por el laboratorio está Zurras, que sigue con el CA18 de Roberto. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando dejar los cables un poco de sencillo. Sí, ¿no? Aquí tenemos todo el cable de la obra que traen los Nissan viejos de serie. Y bueno, un repasito con la cinta de tela que queda bastante más curioso, ¿no? Está bien y se asegura de que no tiene cortes, no tiene empalmes, no tiene cosas que alguien ha hecho durante sus 30 años de vida. Y luego te vuelves loco para averiguar qué. Y por otro lado está Robert por ahí liado, que como podemos ver por aquí ya podemos ver la dump pipe medio punteada. Todavía se están haciendo pruebas y por aquí vemos quesitos de titanio. Bueno, antes de que os volváis locos y digáis qué está haciendo Uri G, porque vamos a hacer una dump pipe de titanio. Os explicaré un poco las propiedades del acero inoxidable comparado con el titanio. No es la mejor idea hacerla en titanio, obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo de material que estamos utilizando aquí es titanio de grado 1. Es el que mejor aguanta las temperaturas. Pero aún así es un material que a los 700 grados pierde propiedades y se empieza a cristalizar. Está al lado de un turbo. Quizás la línea de escape sería conveniente, pero yo fabricaría la dump pipe en acero inoxidable o con el 625. Que tiene la ligereza del titanio y la durabilidad del acero inoxidable. Y entonces se están preguntando, ¿y por qué la estamos haciendo así? Porque aquí yo he dicho, yo quiero hacerla en titanio porque quiero ver una dump pipe azulita. Por la idea. Exacto, por estética, porque me gusta y porque quiero básicamente esto. Este coche no es un coche que se vaya a utilizar ni a diario ni que se vaya a utilizar de carrera de resistencia. Seguramente no sea un coche que utilice para fundir como utilizo el Zeta. ¿Le daremos caña? Sí, moderadamente. Entonces yo he decidido tirar por el titanio porque quiero hacer titanio de adelante hacia atrás y ya está. Sé que este material nos duraría más, pero quiero hacerlo así. Principalmente lo quiero hacer por titanio por estética. ¿El titanio pesa menos? Sí. Pruebe. O sea, coges esto y coges eso y esto pesa bastante más. O sea, normalmente el titanio se utiliza por eso, por la livianez, es más ligero. No creo que es algo que yo necesite en mi coche. Básicamente es estética. La capacidad de enfriarse del titanio también es mucho mejor que la del acero inoxidable. El acero inoxidable guarda mucho más la calor que el titanio. De hecho, hay equipos de competición que montan muchas cosas de titanio. Don Pais he visto hasta colectores Pacific hechos en titanio. Pero claro, son equipos de competición. A lo mejor a cada tres carreras pues hacen así y ponen otro, ¿sabes? Este no va a ser el caso, pero bueno, estamos advertidos, ya sabemos a lo que jugamos y nos estamos agregando. Yo tengo una duda, ¿el sonido cambia? El sonido... Tengo entendido que es diferente el sonido del titanio. Cambia también porque el excesor del acero inoxidable es de una pared de 1,5 y esto estamos trabajando con titanio de 1,2. Uri quería hacerlo en pared de 1, pero yo lo vi una locura. Piensa que esto se va a poner incandesciente en 0,2. A ver, yo vi... Es un lounge, esto... Yo vi Tomei que ponía que la pared era de 1 y dije, si Tomei utiliza 1, pues... También, vale. Nosotros por espacio, tenemos codos de titanio, codos Elbus, pero nosotros por espacio hemos tenido que hacer cortes de pastel porque si no nos pasábamos ni flipando. ¿Qué pasa? Que cada soldadura es un punto flaco. ¿Qué pasa? Que Tomei tiene una infraestructura que flipas, tiene dobladoras que valen 100.000 euros y tubería de titanio de la mejor calidad posible y lo que hacen es poner el tubo en la máquina y eso lo dobla y no hay ningún tipo de costura, que es por donde tiende a fisurar una Domei de titanio o algo que aguante mucha calor. También es eso lo que te digo, depende de lo que vaya a aguantar de calor. Hay fabricantes estadounidenses que se dedican mucho al titanio para supercoches y te dan garantía, eso, hasta 700 grados. A los 700 grados te dicen que... ¿A cuánto se va a poner eso? No lo sabemos. No más de 700 grados. Espero que no, porque se van a empezar a ir cables, tubos... Si vemos que se desmonta, tendremos que volver atrás, hacer Domei de inox y luego echarnos ya el titanio hacia atrás. Pienso que lo bueno que vamos a hacer es que vamos a hacer la Domei aquí con una V-Ban específica que hemos hecho en TNT, que la tiene en inoxidable, de hecho es esta, y luego aquí vamos a acabar con otra V-Ban. ¿Qué pasa? Que si el día de mañana se rompe, pues se pone una de inoxidable y hasta luego. ¿Y eso qué es? Esto es un flexible. ¿Y por qué no es el de malla que se ve siempre? En titanio normalmente son así, no hay más, no me lo expliques, los fabricas así, yo los compro así, de hecho hay flexos de inoxidable que también llevan, la única diferencia es que lleva malla, hacer malla de titanio pues sería una locura y por eso los hacen así, luego están estos típicos, los de toda la vida, y ya está. Lo que hemos hecho también en este flexo de titanio, si os fijáis, vienen como dos paredes, viene la pared interna del acordeón y la pared de fuera, en este caso lo que hemos hecho ha sido soldar para, bueno, es lo de siempre, menos puntos de flaqueo. Resumidamente, me he dado el capricho de querer hacer todo en titanio en el RX-7 porque siento que se lo merece, estoy advertido de que a partir de 700 podemos tener problemas, quizá no es lo mejor en cuanto a durabilidad, pero sí que es lo mejor en cuanto a rendimiento, performance, podría decir, por la ligereza que tiene, porque por eso te sale un GTR con titanio y un Golf y muchos otros, no, hemos usado un Golf como si fuese, el Golf top de gama, entonces básicamente eso, si se nos rompe y se nos raja, pasaremos a una de inox, pero el que no prueba, tampoco sabe que es lo que va a suceder, y ya que podemos hacerlo y el coche lo merece, lo hacemos. Recomendación como profesional, no lo hagáis, que te da igual y quieres ser el más chulo del barrio, aquí lo tienes, aquí te lo pueden hacer, si no, quédate en este vídeo y al final del vídeo verás todo un escape de turbo hasta el final hecho en titanio, y si te suscribes y ves unos cuantos vídeos, podrás ver si dura o no en un cabine de turbo. Tenemos ahí espacio, aunque vosotros ahora mismo lo estáis viendo súper justo, pensad que estáis viendo el grueso del flexo, pero realmente estamos en el tubo de la dumpa y para el lado del colector, no en el flexo, y por este lado de aquí también tenemos espacio, y por aquí arriba también. Es muy, muy, muy complicado trabajar en este coche, porque lo que nos está pasando es que además de ser volante derecha, el K20 y 24 va con 14,3 grados de inclinación, viéndolo así va tumbado hacia la izquierda, y en la izquierda es donde tenemos toda la zona de escape, lo cual nos genera un gran problema, como podéis ver aquí la inclinación, no tenemos nada de espacio, turbo, top mount, downpipe, freno, dirección, o sea, lo tenemos todo concentrado ahí, y aquí únicamente tenemos el colector de emisión, y en este caso no hemos tenido la suerte de que nos cuadre bien y os quedé en el otro lado. ¿Qué pasa, pichón? ¿Cómo lo ves tú? Yo muy bien. ¿Vosotros cómo lo veis, chavales? Espectacular. Dios, ¿qué pasa? Va bien, va guay. Lo que es tedioso de hacer el titanio es parar, enfriar... ¿Qué pasa? Es una downpipe, la estamos haciendo purgada y quiero que resista lo máximo posible en el tiempo, eso significa que hay que meterle bastante aporte. Cuanto más aporte metamos, más se calienta la pieza. No estamos usando pulsado, estamos a arco continuo, dando, dando, dando. Pero bueno, va guay, no va mal. Yo veo los fallos, porque soy yo el que suelda, pero bueno. Me imagino. Está muy guay, tío. ¿Diferencias de soldar titanio versus inox? Porque llevas un rato largo aquí y yo creo que si fuese inox ya estaríamos encasacenando. Veo que es más complicado, hay que cuidar un poquito más todo, ¿no? El tema del titanio es que te permite menos errores, ¿sabes? Hay que ser más cuidadoso, la preparación es diferente, hay que ser bastante limpio. El titanio hay que soldarlo con argón por dentro, o sea, purgarlo sí o sí, no es discutible. Es un metal que necesita el argón y es lo que hay. Y claro, es purga, para, enfría, ahora para la purga, deja que purgue, para no estar gastando 43 litros de gas argón, que por cierto, tenemos la purga dada, así que vamos a soldar. Vale. Y nada, es tedioso, pero bueno, se hace y ya está. Pero luego ves esto y flipas. Y aquí ya te digo, hay muchos errores. Si soldásemos con menos aportación, más rapidez y demás, se vería la soldadura mucho más blanca, que es como tiene que estar el titanio. Pero ya te digo, prefiero... No queremos que se rompa. Prefiero superficialmente que no esté perfecto y que sí que tengamos bastante a borde y los cordones duren y no tienda a fisurar, que hacer una soldadura súper estética como haríamos en una misión y que con el paso del tiempo rompa. Mientras Roberto sigue ahí haciendo su obra de arte, que habéis visto ahora un pequeño timelapse, me ha dicho que me coja yo estos picuts que nos han, entre comillas, sobrado porque hemos hecho demás y que pruebe ahí, que es donde yo estuve haciendo los entrenamientos ayer con el EOS normal. Así que bueno, vamos a ver qué puedo hacer con esto. Me ha dicho que el titanio es lo más difícil de soldar, así que nada, vamos a darle caña. Bueno, pues aquí está el resultado de las soldaduras. La parte de la derecha es con aportación y la izquierda sin aportación. Como podéis ver, aquí he tenido una pelea intensa con un poro y al final me la ha ganado porque todavía se ve el poro por ahí. Pero me he sentido bastante, bastante cómodo. Aquí he tenido otra pelea con otro poro y mirad cómo está. Luego aquí ya iba bien. La verdad que bastante, bastante guay. Con la aportación es mucho más complicado porque tienes que estar aportando y se te aportación, flipas, es bastante más sencillo en todo lo que he hecho sin aportación versus aportación, pero no lo sé, me mola. Estoy contento, segundo día con ti, esta vez con titanio, por dentro está todo contaminado porque como nos ha dicho Robert antes, hay que probarlo siempre, pero era para pasar el rato y la verdad que me ha molado mucho. 26 minutos de vídeo para hacer esto. O sea, imaginaos todo lo que está tardando Robert para hacer la domepipe, es una completa locura. Y por otro lado, Roberto ha terminado de soldar toda la domepipe, mirad que completa locura. Es alucinante. Es una pasada, eh. O sea, en persona se ve mucho mejor que en cámara porque yo lo estoy viendo ahí, flipas cómo queda esto. Se ha pasado toda la tarde para soldarlo, o sea, durante la mañana le hemos punteado todo, le hemos dejado bien. Así que si algún día os queréis hacer algo de titanio y os dicen que una domepipe cuesta 600 o 800 euros, que entendáis el por qué cuesta tanto. No solo por las horas, sino por el material, sino por el flexo, sino por la purga, conocimientos, instalaciones, todo. O sea, esto es muy caro y la verdad que estoy muy contento de poder darle esto al EPD porque siento que es el coche más top que hemos hecho a día de hoy y me hace muy feliz la verdad poder permitirme esto. Así que vamos a meterlo dentro del coche y a ver cómo queda. Papi, ¿has grabado la JumpPay fuera o no? Sí, la hemos grabado fuera. Todo el mundo ha visto lo que has hecho. Tremendo, eh. Estate tranquilo, sí. Hemos vuelto a sacar la domepipe porque faltaba soldar la rosca de la sonda lambda, ya sabéis que esta es la parte del turbo y necesitamos una sonda lambda que va a ser la encargada de leer la mezcla, es decir, todo lo que está quemando el motor y que nos diga que está funcionando todo como se debe. Así que esto ya está prácticamente terminado, lo que es la domepipe. Ahora estamos con estos tubos de titanio que ya he pulido yo estos tres. Nos falta ese y empezaremos ya a hacer el escape. Se viene un escape entero de titanio desde domepipe, como podéis ver, hasta tramo final. Luego le pondremos unas colitas bastante curiosas que me enseñó ayer Roberto. Ya tenemos una parte del escape hecho y ahora lo que vamos a hacer es, como viene una parte bastante larga, que es la que cruza al lado de la cardán, prefiero soldar una zona y luego dejar ese carrete largo, fabricar el otro tramo y que solo me queden dos soldaduras con el tubo extra de largo, que es como peor va para soldar, y hacer como tramos. Lo que hacemos cuando tenemos ya una base, digamos, este tipo de tramo, es coger un carrete, un carrete yo lo llamo un trozo de tubo, sin padres, y ponerlo aquí. Pegamos cuatro puntaditas y por aquí entraremos el gas para que, comodidad, y luego también para que no se nos ovale la curva. ¿Qué pasa? Que cada vez que soldamos, esto no lo dije con los picuts, pero necesitamos un apoyo. Porque si yo sueldo picuts, 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 la curva lo que va a tender a hacer es abombarse, ¿sabes? O sea, la que sueldas, se abomba. ¿Qué pasa? Que luego esto quedaría oval y tú coges un tubo redondo perfecto y no casaría. Ponemos trocitos de tubo al lado hilado, aparte de para trasladar la purga, pues para que no se nos ovale el tubo. Interesante, Wenti. ¿Para no doblar la V-Band, no? ¿Sería? No, la V-Band en este caso lo que se hace es poner el macho de la V-Band y la V-Band apretada. ¿Qué pasa? Que como tenemos más base y hay placa placa. Ok, y no dobla. No dobla. Vale, pero entonces será para la punta, para que no se doble. Ok, Wenti Pardo. También eso pasa porque el titanio, con el inox no pasa tanto en codos así, pero el titanio, ¿qué pasa? Que el espesor es muy finito y tiende mucho más a doblarse. Es igual que la sierra, no lo podemos apretar mucho porque luego volaríamos. Es más tedioso que el inoxidable por este tipo de detalles. Llegó el momento de cambiar retenes y estamos asegurándonos de que la medida del reten, porque al final esto lo pides por internet y te dicen que sí, que es el que funciona y tienes medidas. 84, que es media interior, 104, que es media exterior y 85, que es el espesor. Y antes de quitar el de serie, que no pierde, pero lo cambiamos porque es fácil ahora, nos aseguramos de que es el que funciona. Que el motor ya va a empezar a ir dentro. Entiendo que estáis cambiando este reten para coger la caja y para adentro. Se tendría que hacer con grasa de verdad, pero esto es un taller de soldadura. Yo sé que muchas veces estamos siempre con la broma de Autodoc, del Kodi Uriji y todo eso, que como ya sabéis es un patrocinador principal del canal y nos ha ayudado muchísimo a poder llevar a cabo todo lo que veis a diario. Pero es que realmente lo usamos tanto como os enseñamos. Y aquí está Roberto con los inyectores Bosch, que son esos de ahí, que son 550 creo, que tiene que pillar para el CA y va a utilizar obviamente Kodi Uriji. 5% tío. ¿Qué haces que nos estás comprando hermano tío? Estás pagado. Y ya sabéis que por ejemplo en Autodoc podemos pillar los inyectores, él ha pillado 550 porque para la potencia que va a buscar es más que suficiente, creo que puede ir a unos 360 caballos con 98 más o menos. Nosotros cogimos los de 1000, 1000 o 1200, ahora no me acuerdo, para el FD, porque como vamos con etanol y queremos unos 400 caballos para arriba necesitábamos un poquito más de caudal. También los cogimos para el Sky, que fueron los de 1000, al ser 6 cilindros trabaja diferente, pero un montón de cosas las compramos en Autodoc día a día, ya que las podemos complementar súper bien con el tipo de preparaciones que hacemos. Así que si tienes que comprar en Autodoc o compras recurrentemente en Autodoc y utilizas el Kodi Uriji, además de un 5% de descuento, que sepas que me vas a estar apoyando a mí como creador, al equipo, a zurras y a todo el mundo para que podamos seguir llevando a cabo todo esto, podamos seguir haciendo este tipo de aventuras, crear contenido y al fin y al cabo, pues entre todos, pasárnoslo súper bien cuando subimos vídeos. Ya empezamos a ver prácticamente el escape terminado de titanio y sí que es cierto que ahora mismo lo único que nos dice que es titanio son estas soldaduras, pero cuando venimos aquí vemos que es 100% titanio y cuando el coche arranque y se empieza a utilizar, todo esto irá cogiendo temperatura, aquí habrá siempre más temperatura en la parte trasera, irá cogiendo color y el titanio, depende a qué temperatura se ponga, coge un color u otro. El tema es, Uri quería algo clean para este coche y es eso, hemos decidido no tocar el titanio, no calentarlo, lo único que hemos hecho es pulirlo como habéis visto y lo que sí que tendrá un toque, algo más especial, será la Westgate y nos curraremos algo un poco más, más pacherito. Sí, 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 sí. Me ha contado algunas cosas y me ha enseñado algunas cosas que he sido como tío, como sabes lo que me gusta, eh. Hombre, esto queda chulo, no hace falta, normalmente todo el mundo le pega el golpe de calor o analiza o yo que sé, esto también mola tío, que quede así clean, es tan natural. Claro, a mí me mola así mucho, los PyCut se ven espectacular, pero sé que todo este tramo no va a quedar de este color, porque como va a coger temperatura va a coger el color que le toque básicamente. En el paso del tiempo se va a poner lila, azul, por ejemplo en las curvas más pronunciadas donde tienden a chocar los gases, qué pasa, que esta pared va a ser la que más va a sufrir, térmicamente hablando, pues esa es la que más va a cambiar de color. Y luego, por ejemplo, si hiciésemos las tuberías de intercooler en titanio, como por ejemplo fue el filtro que hicimos para Sky, ahí sí que si quieres darle color, lo puedes hacer, porque como no hay cambios de temperatura, no va a sufrir. Si ahora nosotros nos ponemos a darle soplete a esto, o temperatura, como quieras darle, y lo buscas dejarlo de color lila, lo vas a conseguir, bueno, seguramente sí, no quedará regular. Se puede hacer con, es con electrolisis que se hace, puedes ponerlo al color que quieras, depende de cuánto voltaje le pongas, pero al ser un escape que va a coger temperatura, luego va a cambiar. O sea, si lo ponemos lila, cuando pegamos tres lanzadas en el dino, volverá, bueno, se quedará en el color que tenga que estar, depende de la temperatura, un color u otro, pero cuando hacemos, claro, es para la foto básicamente, pero luego si haces tuberías de intercooler, como este de aquí arriba, en titanio, como eso no coge temperatura, la que coge no es suficiente para cambiarte de color, ahí sí que puedes usar el color que tú quieras y siempre vas a tener el mismo. Bueno, Robert, ¿cómo lo ves? La verdad que estoy flipando cómo se ve. Queda clean. Colita de titanio. Ahora mismo estaréis viendo la diferencia de colores, pero como os he comentado, en cuanto arranquemos, yo irá cogiendo un color distinto. Esta cola la hiciste tú hace unos días. Era para mi coche, pero ayer se la enseñé a Uri y dijo, ¿y por qué no te haces otra tú? Me lo haces también. Qué mentirosa, qué mentirosa. Me dijo, ¿quieres esta cola? Y al principio le dije, uff, qué va, no me termina, pero me la enseñó y me la puso aquí y dije, pues quizás sí que me termina, ¿eh? Y nada, al final hemos puesto aquí, queda muy guay, desde arriba se ve mucho mejor, ahora con la diferencia de color quizá algunos nos termina de gustar, pero tranquilos, cuando esto arranque y coja su color, fliparéis y desde arriba mola mucho más. Y ahora toca hacer soportes, ¿no? Estamos haciendo ya los soportillos, ya tenemos, porque el coche venía sin tacos de goma. Hemos puesto los que nos han convencido y nada, vamos a doblar ya varilla y a dejar el firme perfecto para que no se mueva, perfecto. Y nada, Uri, lo que hemos hecho con la piececita, ahora que la tenemos ya aquí full facherita, es coger un caldero con agua destilada, bicarbonato sódico y poner la máquina en ACDC, que eso es para cuando sueldas aluminio, y darle voltaje a la pieza sin que toquen los polos, porque bueno, ya lo ves, en vez de quemarlo, que nunca queda por igual, lo hacemos con electrolisis y queda diferente. Y ahora cuando le peguen las cordones de soldadura, pues le hará su estilo también, de cordoncillo. Quedan a cebra. 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 Y así es como ha quedado la Screamer después del trabajazo que se ha pegado Robert. Tengo aquí esta luz y brilla un montón, pero si no lo consigue, le miras nada. Ha hecho estas llamitas de aquí tan espectaculares, la verdad que mola mucho, mucho gracias, está muy, muy guapo y si venimos por aquí arriba podemos ver cómo ha hecho todos los picots. Había cogido un color y al final con la soldadura ha ido eliminando parte de ello, pero en algunas zonas hemos conseguido mantenerlo. Dice Robert que si hubiese sido el picot más ancho hubiese quedado mejor el color, o no mejor, sino que se hubiese mantenido más, pero aún así está espectacular, o sea, me flipa. El detallito de la llama me parece increíble, le he puesto en un sitio que sé que no va a tocar para no arrancarlo, me flipa, la verdad, me mola muchísimo. Después de haber dicho todo el tema del escape seguimos teniendo otras cosas por hacer y una de ellas es el aluminio, que como veis aquí hemos estado rober soldando, nosotros no hemos soldado nunca aluminio y es bastante complicado y estamos aprovechando para intentar hacer un par de cosillas. Todo esto proviene del sistema de agua, entre que hemos cogido un motor que es el anterior, lo hemos pasado a trasera, lo hemos metido detrás de las copelas debajo del cortafuegos y hemos puesto el radiador en forma de V, tenemos bastantes problemas y los tenemos que solucionar, así que en ello estamos. Aunque esto creo que es el shifter, ¿no? Sí, eso es otra cosa que... Y nada, si yo. Y nada, tío. Hay que aprovechar, hay que aprovechar que aquí tenemos todas las herramientas muy a mano. Y lo más importante. La idea es, cortamos, soldamos dos tuercas y hacemos que esta varilla sea retráctil. que sea movible. Entonces podremos darle el largo o el corto que quieras. Bueno chicos, lo último que habéis visto ha sido el trabajo de radiador, aluminio. Fue ayer por la tarde y hoy ya estaba mentalmente destruido, pero Robert y Zurras no pararon. Y mirad lo que se hizo. Esta línea que tenemos aquí que... Bueno, esta salida de AN va a coger el agua por aquí para poder coger el radiador y luego por aquí tenemos la otra. Hemos tenido que modificar todo por completo. Al poner el V-Mount las salidas no nos sirven, las estamos haciendo personalizadas. Y luego por aquí hemos puesto una N4 creo que es o 6, ahora mismo no me acuerdo. Que es para alimentar el turbo, no le hagas caso al fitting. Que es para recoger el agua del turbo. Aquí tenemos el fitting. Me lo he enseñado. Está todo tan oscuro ahora. Vale, bueno. Ahora hay muchos recursos. Y yo creo que ya está todo hecho. Tenemos la dumpa en titanio. Tenemos todo el escape en titanio. Tenemos todo el colector en inox. Tenemos la skrimer en titanio. Ya la he sacado. De verdad. Yo no sé si vosotros habéis sido capaces de apreciar en este vídeo y en el anterior la pedazo de obra de arte que ha hecho Roberto. Pero yo estoy alucinando. Cuando vayáis a un evento y miréis el coche fliparéis. Y no mucho más. Lo que hemos comentado también. Tienen todo el stop. Si necesitáis cualquier cosa. Podéis escribirle por su Instagram. Si queréis algún presupuesto para hacer cualquier tipo de fabricación. Ya habéis visto que es capaz de hacerte lo que te haga falta. Porque quizá todos no lo sabéis. Pero es que las tuberías de intercooler también me las hizo él. Pero me las hizo en Vic en la nave de zurras un día que subió de vacaciones. Si. Como esta semana. Hemos estado de vacaciones. Y al fin y al cabo todo lo que es fabricación de este coche. Aluminio, tuberías de intercooler, radiador, Westgate y escape. Y colector. Lo has hecho tú. Ahora viéndolo lo has hecho todo. Si, si. Está cool hecho. O sea, te hemos soltado una. Lo hemos hecho todo nosotros. ¿Así? Tú no. Nosotros. Porque quieras o no lo hemos participado todos. Cuando uno estaba haciendo una cosa. El otro estaba haciendo otra. Pero igual. Y nada. Zurras. Que solo había hecho una descalza de las pelotas. Zurras solo que decía. No. Esto aquí no me gusta. Porque esto. Esto aquí. Esto no me gusta. No. Es broma. Obviamente Zurras estaba detrás. Y cuando estamos fabricando algo. Quizá Robert B. Pues la bopa y la tiramos por aquí. Pero luego Zurras dice. No. Porque por aquí tiene que salir no sé qué. Y si no lo tenemos en cuenta. Luego cuando él esté montando. Le dará problemas. No. Con el espacio que teníamos. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Para luego resolver otro tipo de problemas. ¿Sabes? Porque la tubería está muy bien. Pero luego hay que pasar mil historias. Exactamente. Al ser volante derecha tenemos el servo. Tenemos el embrague. Tenemos la caña de dirección. Tenemos el infierno. Tenemos todo aquí. Concentrado. Tenemos los grados. Mira. Me ha quedado el boom de la lambda. O sea. La lambda vendrá por aquí. Es todo muy muy justo. Y en la izquierda lo tenemos todo muy liberado. Bueno. Esta vez no nos ha acompañado el tener volante derecha. Pero hemos resuelto igual la verdad. O sea. Está todo espectacular. Así que chicos. Nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí. Si necesitáis cualquier cosa. Una vez más. KF Racing Exhaust. Preguntadle lo que queráis. Esto es lo que necesitéis. Si queréis empezar a montar vuestros escapes. Lo que sea. Que tienen stock ahí. De todo. Que nosotros seguramente. Pidamos algo. Para hacer alguna cosa en casa. Así que nada. Suscribiros. Activad las noticias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que será dentro de dos días. Y código URIG. Del 5% en Autodoc.